El abogado Jesús Hernández Alcocer, presunto feminicida de su esposa, la cantante Irma Lidia Gamboa, murió hace unos días, el 4 de octubre, mientras se encontraba en el reclusorio norte. El hombre manifestó sentirse mal por la mañana, por lo que fue trasladado al servicio médico del centro, donde se le brindaron las atenciones médicas para reanimarlo, sin embargo, a las 10.45 horas fue diagnosticado sin signos vitales. De acuerdo con el columnista de esta casa editorial, Salvador García Soto, el viernes pasado en la parroquia de la Santa Cruz, en Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México, se llevó a cabo la misa de cuerpo presente de Hernández Alcocer, bautizado por los medios como el asesino del Suntori. Pero lo que más llamó la atención de quienes acudieron al servicio religioso, menciona García Soto, fue el sacerdote que ofreció la misa, pues se trató del cardenal en retiro de la Ciudad de México, Norberto Rivera Carrera. Se ve que las influencias que tuvo en vida el presunto feminicida Hernández Alcocer alcanzaban todo el espectro de las instituciones de poder en México, lo que no está claro es si a la hora de la justicia divina les servirán de algo, escribió el columnista.